Si le gustó, no le gustó, por supuesto que le habrá gustado la Selección Nacional Mexicana. Ya están saliendo los porristas. Bueno, no importa, vamos. Chelis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Señor, buenas noches a todos. ¿Cómo te fue Las Vegas? ¿Bien? Todo muy bien. Y de a pocos va a ir aumentando este equipo. En el entendido que las siguientes fases son las difíciles. A mí me encantó. ¿Te encantó el equipo? El equipo, sí, bueno, ya el rival y todo eso que podamos discutir. ¿El nivel? El nivel de la concatación. Sí, pero el equipo en sí se movió muy bien. Se movió. Lo único que no me gustó, fíjate más, lo único que no me gustó, la camisa de Lozano. Fíjate nada más. ¿Camisa de quién? De Lozano. Lo único, lo único que no me gustó. Todo lo demás, perfecto. ¿Por qué la camisa de Lozano? ¿Qué color era? Se le abre, se le abría muy feo. Bueno, algo que no te guste, ¿no? Bueno, está bien. Pero lo hizo bien. Muy bien. Bueno, o sea, es un tipo que tiene la cabeza bien amoblada. El gerador en la cocina, la recámara en la recámara. A lo tuyo. A lo tuyo. El baño en el baño. Todo arreglado. Y con los colos jugadores en el sitio. Claro, claro. Muy bien. Pietra, ¿cómo viste el partido? Me gusta México ante la debilidad del rival. Porque si México estaba mal, pues Honduras estaba peor. Pero los partidos hay que ganarlos. Y si goleas mejor y si arrancas una copa así, pues mejor, ¿no? Sin echar campanas al vuelo ni nada, porque es el primer partido. Apenas un saludo para todos. Pero es muy positivo esto que además con la presentación de Jimmy Lozano en la selección mayor, como dicen, interino. Pues qué bueno arrancar con el pie derecho y goleando, ¿no? Porque aquí antes del partido decíamos, hay que ganar. Bueno, se ganó y se goleó. El rival débil, sí. Pero los partidos hay que ganarlos. Sí, hay que ganarlos y lo ganó por goleada, 4-0. Romo bien, muy bien. En medio campo de México, muy ubicado, ¿no, Rofe Carrillo? Cosas bien interesantes, Ramos. Buenas noches a todos. Y unas cosas que le faltan un montón al equipo mexicano. Pero lo suficiente para meterle los goles que le metió. Y la superación de todo el fútbol, lo suficiente con este equipo. Pero esta selección nacional puede mejorar mucho. Mucho puede mejorar. David Faiteson, ¿cómo estás? Bien, José Rabón, saludos. Con mucho gusto. Buenas noches a todos. ¿Hubo mejoría? Sí, hay mejoría. Notable, notable, obviamente. Pero el problema es cómo la vas a medir de acuerdo al rival que tuviste hoy, ¿no? Que es un rival muy pobre, de acuerdo con el rival que enfrentaste específicamente a Estados Unidos en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Ese fue el mejor gol del partido. Sí, Chávez define muy bien. ¿Cómo lo define de izquierda? Sí, ante otro error muy grave de la saga hondureña que le cede el balón. Pero bueno, cumplió México. Cumplió. Honduras está hecho un desastre peor que México. Honduras no puede competir. Se le cayó la selección. Su histórica selección se vino abajo. No han salido buenos jugadores. Y Roberto Gomescúnco nos va a platicar. ¿Cómo estás, Sorramo? Buenas noches a todos. Sí, buenos goles algunos, pero con la complicidad del aparato defensivo hondureño, ¿no? Desastre. En el de Orbelín Pineda sobre todo es muy claro lo mal que marcan. Increíble. Cuatro o cinco hondureños corriendo hacia el otro lado, hacia donde no debían correr. Yo sí vi una sustancial mejoría en el equipo mexicano, pero claro que hay que tomarla con todas las reservas del caso, ¿no? Lo importante que será en ese sentido el diagnóstico de Jimmy Lozano. Ganamos, pero hay que ver cuál era el rival. Hay que medirnos ante otros. Y no sucederá eso en la primera fase. Después depende quién te vaya tocando, ¿no? Sí vi una intención de jugar distinto, de profundizar más pronto, de ser más rápidos al desdoblarse. Un tanto sobrados también al final. Y de hecho un poco sobrados después del 2-0. Y después, bueno, manejando el partido con la facilidad que iba presentando el adversario. Que presentó muchas facilidades, Chelis. Es que 54%. Se criticaba el 54%. El 54% es totalmente productivo porque es vertical. No necesitas tener la pelota. México no es un equipo. Uno tiene jugadores como para tener la pelota tanto tiempo. Y número dos. Si entrenan dos días a tiro a gol, a jugadas profundas, a hacer ataque, a táctica fija. Y en el partido te sale eso. Palomita. Pero a ver, Chelis, la pregunta que se hace el aficionado. ¿Cómo puede un equipo cambiar tanto? ¿Rival? ¿Entrenador? No, porque no te... Con todo el respecto a los tres entrenadores pasados, no te fuiste a lo global, te fuiste a lo individual. Él compuso una cosa en lo individual y le salió una cosa al ofensivo. Lo dijo en conferencia de prensa. Lo dijo. Es muy difícil llegar tan rápido si de por sí con selección no se pueden trabajar muchas cosas. Llegas y en tan poquito tiempo, y ensayo mucho, hizo énfasis en el tiro a gol, en buscar la ofensiva. Y lo que ya él había visto porque empieza utilizando a seis de sus jugadores que tuvo en Juegos Olímpicos. Estos no marcaron gol, ¿eh? No, espérame, pero empieza utilizando a seis. De sus refuerzos, los tres, Ochoa, Romo y Henry, ¿no? Fueron los tres que estuvieron con él en los Juegos Olímpicos. Romo le termina haciendo los dos primeros goles. Resalta lo de poner a Edson Álvarez acompañando a Johan Vásquez en la defensa central. Confianza a Edson, no a Reyes. Bueno, porque tiene más experiencia en Europa, porque en el Ajax también ha jugado de defensa central. Mario ha transmitido toda la temporada del equipo con el Ajax. Que, por cierto, se está cayendo la transferencia con el Borussia. Se atoró. Pues yo sabía que estaba ya más cerca. Ojalá y se pudiera dar. Algo pasó. Pero bueno, de alguna manera nos muestra Jimmy Lozano. Sí tiene más vocación ofensiva. Lo vimos con él en los Juegos Olímpicos. Nos hicieron 17 goles en Tokio 2020. Aquí se entiende el rival, ¿no? Es muy débil el rival, muy débil. Pero pues había que encarar así el partido y ante la debilidad hacer goles. Y los hicieron. Lo que no se vale es ya empezar a correr un discurso por ahí de que como finalmente la selección tiene un técnico mexicano, las cosas cambiaron. No, no es un tema de pasaporte. No es un tema de fanfarronería en cuanto a nacionalismo. No creo que están contentos con un técnico mexicano. Bueno, a lo mejor. Los jugadores. A lo mejor, José Ramón. Pero a ver, tampoco me vas a decir que Gerardo Martino y el señor Osorio no sabían lo que hacían. Sí sabían. Son buenos entrenadores. Diego Coca. El propio Diego Coca. Más cercano. Son buenos entrenadores también y sin duda de mente. ¿Qué hubiera pasado con Lozano frente al Estados Unidos anterior? Ahora, José Ramón toca un punto muy interesante y podría ser debate para los siguientes días. si México está más, no satisfecho, si está más cómodo con un entrenador mexicano. El jugador, el aficionado, el directivo, la crítica. Todos, todos. El directivo no tanto, pero, bueno, el directivo quizá que piense. Bueno, no lo sé. Pero los jugadores, sí, están más contentos. No, José Ramón, calma, no. Yo pienso que sí. No, 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 no penses mal. Nada más te digo algo, por ejemplo. Bueno, están más contentos con Lozano que con... Pero ¿cómo sabes que están más contentos? No, simplemente fue... Los Sanos fue más congruente. Por ejemplo, hubo un movimiento interesante. El de Edson Johan, por ejemplo, Romo. Por eso. Nada más, con esa defensiva, pues nunca se les ocurrió a los otros entrenadores hacerlo. No, no, no es que estén cómodos o no. Cuando se les ocurrió a Martino o a Diego Poca poner a Edson ante central, tiene más salida, más defensiva. Ya jugó en el Ajax de esa manera. Romo también puede dominar esta jugada. Tienes dos volantes, tienes altura, tienes salida con pelota de mirada. No, qué nociones. Romo nunca juega de defensa. Romo juega de mediocampista. Pero Edson, sí. Hoy tuvo dos goles. De acuerdo. Pero eso que dice Mario es lo congruente. Y lo congruente que no vieron los otros. Eso es lo congruente. Eso es lo que veíamos cada fin de semana. ¿Jim es un genio? No, lo congruente. Ah, es congruente. Lo congruente. Lo congruente ante la ausencia del cachorro Montes. Porque si no, César Montes hubiera jugado con... Pero habilitó... Pero a ver, a ver, a ver. Antes del comienzo del partido, cuando leíamos la alineación, muchos de ustedes decían que él está habilitando un defensa central como Edson Álvarez cuando tiene un defensa central en la banca. Pero se adapta a la defensa central. Pero también dijimos, y lo dijo igual Mario, que Edson ha jugado de central también en el Ajax, aunque su posición habitual es en la media cancha. O sea, le tiene más confianza a Edson que a Reyes, simplemente. Porque tiene más experiencia. Pero tanto Edson Álvarez como Romo pueden jugar, pueden estar en esa posición de centrales. A mí sí me pareció muy positivo, por ejemplo, en particular en ese caso, la coordinación que mostraron Edson Álvarez y Johan Vázquez. Para no haber jugado juntos de centrales, no sé si nunca. Claro, otra vez, ¿quién te atacó? Eso es muy importante. Venguche, que era nada más una como referencia en el eje del ataque, pero muy limitado en todo lo demás. Ellis, que creo que fue lo mejor de los hondureños, tratando de desequilibrar por la izquierda el capitán. Entonces, ahí también tienes que medir. Defendiste muy bien. A mí me gustó mucho el trabajo, particularmente de la línea defensiva, de principio a fin. Pero tienes que medir quién te atacó. Tienes que medirlo ante otros ataques. Y sí, a mí me parecería imperdonable que los jugadores seleccionados estuvieran más contentos con un mexicano que con un extranjero. No lo creo para nada. ¿No lo crees? No, inadmisible, porque si viene un argentino y te selecciona, imagínate el privilegio de decir, me seleccionó y te la juegas por el técnico que decida que estás entre los mejores en una selección. Me parecería imperdonable, no creo que suceda eso. Que digan, ya vino Jimmy Lozano, es mexicano y me siento más a gusto. Pero sí pueden estar más a gusto porque el discurso desde el inicio de Lozano fue más convincente. Un técnico que apeló a la motivación, que además llegó en condiciones muy distintas a las de Coca. Yo creo que Coca fue víctima de las circunstancias. Con Coca parecía, ¿cómo te presento lo peor posible? De la peor manera posible. Y a ver cómo te va. No entiendo por qué, no entiendo decidido por quién. En el caso de Jimmy Lozano es bienvenido por todos ante la crisis. Y después él se reafirma ahí al ser recibido por sus jugadores. Y él da un discurso motivacional muy bueno. Y después realizas en la cancha los movimientos que crees convenientes. Lo de Edson Álvarez implicaba cierto riesgo. Ha jugado como central, pero los dos juntos nunca. Y él dice, vamos a jugar así. Y empiezan muy bien la intención de atacar lo más pronto posible. Pero Roberto, este México de hoy... ¿Había competido más contra Estados Unidos la semana anterior? Es que no podríamos saberlo. Yo te podría decir que sí. Yo creo que sí. Es muy difícil saberlo. Viera perdido, pero distinto. Yo creo que sí. Yo creo que hubiera competido... Digo, no se puede estar peor de lo que estuvo México esa noche. ¿Por qué de entrada? El discurso de arranque sí tiene que ver. Y tiene que ver también que ese discurso de arranque para mí se lo dio a una decena de jugadores que ya con él probaron el éxito. Aunque me digan que no es selección mayor, son unos Juegos Olímpicos y fueron medallistas. Y compitieron muy bien. Y el único partido que no hicieron gol, que fue contra Brasil, Brasil tampoco hizo gol. Y perdieron en penalti. Pero Pietra, es selección menor. No es lo mismo. No, eso tiene que ver. No, no, yo no le he visto. Pero a mí tiene que ver cuando estuviste con 10 jugadores que ya te conocen. Esa selección sub-23. Pero ya te conocen. Bueno, reforzada, sub-23 reforzada. Yo sé que la orden de Juan Carlos Rodríguez hoy, no sé mañana ni entre una semana, es buscar un entrenador y juntarlo con Jimmy Lozano para que Jimmy Lozano siga aprendiendo. Si esa es su idea, mal harían que hoy con una victoria ante una selección débil como Honduras cambiaran de opinión. Está empezando el torneo. Y lo escribí hoy. Esto de ser técnico ya es algo desechable. Es como un papel común con el que te suenas. ¿Cómo que agarras un entrenador contra Honduras, lo que tú me digas y mandes? Y este... No, te voy a traer otro para que sigas aprendiendo. ¿Cómo traes a Coca y le cortas el pescuezo a Coca porque lo trajo un infame directivo que no tenía nada y le cortan el pescuezo? ¿Ibas a decir esa palabra? No, es que ya el técnico ya es desechable, totalmente desechable. Escucha, Mario, desechable el técnico. No, pero el técnico no es desechable. Lo que es... Se lo van a sacar, Ricardo, para meterle a otro. El problema son nuestros directivos que no tienen un plan. Tú cuéntame, yo hice un plan, un proyecto con Coca. Tú cuéntame un plan, un proyecto. Hoy mismo creo que está apenas en camino un posible proyecto. Pero, señores, hay que entender que, por ejemplo, ahora me contaban, en el tiempo de John de Luisa, los últimos tres años de John de Luisa, de Luisa hacía el trabajo de su oficina, lo hacía desde su casa. Sí, sí. No se paraba en Toluca. Home office. No se paraba él, no se paraba él, no se paraba tampoco el Teta Martino, que también hacía home office desde Rosario. Aprovecharon la pandemia y la alargaron. Y Torrado no viajaba con la selección. O sea, imagínate cómo estaba perdido totalmente ese aparato en cuanto a la selección mexicana de fútbol. Ahora, lo que necesitamos es un proyecto, un plan, no un nombre. Un proyecto de selecciones nacionales realmente sustentable, pensando en el 2016. Estaba perdido, pero tampoco han encontrado nada todavía. Yo quisiera saber cuál es la función de cada uno de los que han ido incrustando. Creo que sigue sobrando gente para empezar. Hay 60 personas en el staff. 60. Para empezar. Sí, menos gente, pero con funciones muy claras. Yo creo que falta alguien que le pida cuentas al entrenador. Que no sé si Davino es el indicado para hacerlo. Alguien que le diga, ven para acá, siéntate. Yo creo que... ¿Por qué metiste este? ¿Por qué pusiste este? Yo creo que Davino sí tiene la personalidad para llamar al Jimmy y decirle, sí, Davino, sí, al Jimmy, pero no sabemos si la estructura vaya a terminar así. Se supone que no. No lo sabemos, la cambian todos los días. Pero sí cuatro personajes internacionales del fútbol mexicano que le pidieran, a ver, siéntate con nosotros, platícanos. ¿Por qué jugaste así? ¿Por qué te la jugaste con eso? Perfecto, muy bien. Bueno, después también, ¿qué personajes? ¿Qué personajes? Porque se dicen muchos nombres, algunos de los cuales no servirían para nada en consejo alguno. Entonces, pero sí, una estructura clara, una retroalimentación. El técnico debe tener un margen de maniobra muy amplio. Pero si una adecuada retroalimentación, ¿por qué haces esto? Vamos a entender hacia dónde va encaminado tu proyecto. Y me parece bien que se contemple a Jimmy Lozano como interino. Tampoco vas a descartar la posibilidad de que el equipo se vaya consolidando, no por lo que vimos ahora, ¿no? Hay que darle tres o cuatro partidos más, hay que darle por lo pronto la Copa de Oro entera, ¿no? Hasta que tenga adversarios de otro nivel. Me extraña que nadie haya hablado sobre Honduras. ¿Qué pasó? Lejos de tener su mejor cuadro. Habló Roberto, lo mencionó muy bien, los delanteros que poco a poco inquietaron a México, la defensa completamente perdida. ¿Están en crisis? Bueno, le tomaron varios hombres importantes, ¿no? Honduras. Esa no es su alineación ideal. Si aquí tenemos problemas de pantalón largo, en Honduras es 300 veces peor. 300 veces peor. Sí, los conocidos son... Bueno, hasta los pivotes de los balones para inflarlos se los llevan, ya. ¿En serio? ¿En serio? Peor, peor, peor. Sí está Honduras. Sí, Honduras está del carácter de pantalón largo, porque sí tienen capacidad. Los jugadores tienen capacidad. Es que nosotros vimos a Benguche con el Olimpia de Honduras, el Toro, cómo el partido de ida contra el Atlas les pasó por encima, hizo lo que quiso. O sea, no es un mal jugador. Bengtson es el goleador de esta selección de Honduras. Y al ver, él es el que más conocemos. Ahora, imagínense ustedes, yo creo que se ha abierto más la brecha entre Estados Unidos, Canadá, voy a incluir también a México. Y el resto de la CONCACAF. No sé si Panamá por ahí. Jamaica. 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 No lo sé. Pero hay una brecha, ¿eh? Bueno. Sobre todo, Estados Unidos y Canadá enviaron a sus jugadores de vacaciones ya. Se presentó el JV. Ahora...